Ahora nos encontramos, señores, con la careta cibaeña, Francisco Peña. Francisco, buenas tardes y bienvenido a este espacio. ¿Cómo te sientes este día de hoy, enfrentar a los Toros luego de la derrota del día de ayer? Bueno, estamos bien. Tú sabes que no todos los Juegos se pueden ganar, pero de verdad es contento de estar aquí en el Valle de la Muerte y tratar de ganar en el partido de hoy, ya que tenemos dos Juegos que hemos perdido, pero si yo lo prometo es salir hoy y jugar fuerte para tratar de conseguir la victoria en el día de hoy. Un excelente año en las Ligas Menores. Conectaste una buena cantidad considerable de cuadrangulares, asimismo de carreras empujadas. Este año también hemos visto que Tuvate ha estado más candente en estos primeros 11 Juegos. ¿A qué se debe esto que hemos visto de Francisco Peña? Bueno, la consistencia, la consistencia del juego. Creo que todavía en el juego de béisbol uno aprende muchísimo y creo que eso es lo que estaba pasando. En mi carrera ya tengo ya más de 14, 15 años jugando béisbol y creo que ya la madurez y aprender algunos trucos de bateo con nuestros entrenadores de bateo creo que ayuda bastante. Frank, todos esos Juegos que echando, me imagino que en algún momento las rodillas te piden factura, pero ¿qué haces para mantener tu buen estado físico? Bueno, tú sabes que uno tiene que trabajar, hacer entrenamiento por la mañanita, dormir bien, comer bien. Sabes que esto es muy importante, no solo en la vida de un receptor, sino en la vida de un atleta, no solamente en un béisbolista, en cualquiera. En esos regolos uno tiene que, cuando uno duerme bien y se alimenta bien, creo que el cuerpo se recupera mucho más rápido. Por último, ya una preguntita. Dicen por ahí que hijo de gato, caza ratón. ¿Los consejos que te da tu padre para trabajar detrás del plato? Bueno, son consejos que nadie va a reemplazar, son los consejos que lo llevo en el corazón y de verdad es muy orgulloso de ser hijo de un ícono de la República Dominicana como es mi padre. Muchas gracias. Estuvimos conversando con Francisco Peña, catcher de Águilas y Bainas.